Me van a enamorar una cosa, casi tú guárdame Y a ver el otro loco, sí, guárdame a ti Buria, sabía, amosá, dame Vení, guarda, me van a coser Si tú lees, tú te sientes muy como dije Y tú no vayas a mí, mamá en ti En ti, Dios, me abogás toda Si tú lees, tú estás en el pan Si tú lees, tú no vayas a mí Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Vení a ti Tú sí, no vayas a mí, no vayas a mí Si tú lees, tú te sientes muy como dije Y tú no vayas a mí, no vayas a mí Conmigo, conmigo, conmigo Vení a ti Conmigo, conmigo, conmigo Y tú no vayas a mí, no vayas a mí Amo, ti, Amo Tiene la testa vuol dire, ma basta Lasciamoci di, Amo Io sono di, Amo Il tuo don, uomo Che non ha freddo nel cuore, nel mento Conmigo, conmigo, conmigo Trego, davanti al tuo Amo, è una farfalla Che muore spazzendo Leale, l'amore Che a letto si fa Prendimi l'altra metà E facciamoci un applauso, vai Bravi Un primo dalle Primo maggio Su coraggio Io ti Amo E chiedo per Sono Ricordi Chi Sono Avila Guerriero Dicata E ferichetta Tuo vino leggero Che è tanto quando non c'ero Y la mezcla de licor, saco el sonno de un bambino que ya soña, cavale e si gira, e un po' de laboro. Fammi abbracciare una donna che stira cantando i tuoi fatti, povere per il giro, prima di fare l'amore, vesti la labbia di vacca, e sottane sulla luce. Io ti amo e chiedo per il dono, di Dio di chi sono, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Y la mezcla de licor, saco el sonno de un bambino que ya soña, cavale e si gira, e un po' de laboro. Fammi abbracciare una donna che stira cantando i tuoi fatti, povere per il giro, prima di fare l'amore, vesti la labbia di vacca, e sottane sulla luce. hört up Fanmi abbracciare una donna che stira cantando i tuoi fatti, povere per il giro, prima di话, e sottane sulla luce. Te amo, te amo, te amo, Madon. Te amo, te amo, Madon. 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 Felices, quedamos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, si no tuviera sido, si no tuviera sido Dime Sofía, como te mía, dime, como te mía, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy Dime Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, Sofía Dime Sofía, como te mía, dime, como te mía, dime, sé que no, sé que no Balla notte no non te che no E ogni giorno è una notera, chi sta sopra è chi solta Balla notte no Prendi da alcophimos, si e con que ti fr contento Balla notte no Tu ti guardi allo specchio e ti studiقiali ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y con mis amigos van a vivir 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ciclo y la